Este año cayó la cámara presenta Cátaro desde humo Porque todos vendemos humo con algo El humo es la comida rápida de los personamientos El humo es perfecto Para estos tiempos, ¿por qué no hay que pensar? ¿Por qué vende humo usted, vecina? ¿Por qué vende? ¿Qué haces, Pablo? ¿Me puedo caer a la cámara? No, la verdad que no, pide que yo no le pensé No, disculpame, lo que pasa es que yo hago esta mía Yo antes miraba y era como era la famosa del carnaval Si yo te sigo es que soy chiquito así No, no, no tengo la misma la pregunta A mi una escuela, ¿verdad? Ah, estás hecha de mierda No, igual yo sigo a caer a la cabra de que soy chiquito Y para mí esta misma caer a la cabra Has cumplido un sueño en mi vida Yo puedo decir que cumplí mi sueño en esta vida Dale en la mía, Pablo, andá a tu lugar No, igual me dice Gustavo salí en 2015 Cuando andaba bien Otra bola te agravás, aunque sea el cumpleaños No se conocen entre ellos, no se es nada Tenés al tarpa, dice que tiene 12 años Le tuvimos que pedir permiso al padre para que saliera a la mía No, no es tan chico, no se preguntó Y ahora vos tenés a César que tiene 58 años Pero no entiendo nada Que acá te voy a morir a pago Morir a pago, morir vieja No sé, yo pensé también la idea de cómo es mía Es tremenda idea ¿Qué te parece si le cambiamos el nombre a la mura? Ay, ¿cómo te vamos a cambiar el nombre a la puta? Acá los dos, cayó la cabra, tiene 17 años Yo ya pensé uno Yo ya pensé uno A ver, ¿qué te parece? ¿Cómo se cayó la cabra? Bueno, no sé, a ver otro ¿Cómo se llama tu madre? Margarita Ay, ya sí, que era Margarita Bueno, otro bizcocho, madre Bueno, ¿por qué los candidatos a vos? Le ponemos los ocho de mano que no somos ocho Así El humo es un gran invento Es la comida rápida de los razonamientos El humo para estos tiempos Donde no hay tiempo Es casi perfecto porque no hay que pensar El humo lo encontrás Donde menos lo esperas Acá siempre vendimos humo con el mate Y hasta nos dimos un busquito en la sequía Cuando tomamos mate etiqueta negra Porque lo hicimos con milones de nativa Estas dos son colines que a la mala vibran Su humo tiene propiedad de que la tumban Pero la yeta de los blancos necesita Un árbol santo y cromo Dieciséis no tumban Patadores de humo Patadores de humo Del vino y del barato Sonme y el de demagogia El humo está de más Disfrutamos el humo Que lo vio el camuflado Los mensajes tribuneros Están en todos lados Con el sexo porque ahora es feminista Y de que quieren Faltar la desventaja El que rompe la represión de tantos siglos De realidad es solo parte de la paz Patadores de humo Del vino y del barato Sonme y el de demagogia El humo está de más Yo demiro la etiqueta de los pinos Que vende humo Yo metiendo los tablados de teatro Que vende humo Yo quisiera que sean todos veganos Que vende humus Te gusta el humo y lo sabes Vos lo sabes Le sacas fotos a los libros Pero nunca los lees Te gusta el humo y lo sabes Vos lo sabes Te fijas que dice Twitter Para ver si te ofendes Yo pa' vender humo Ando en bicicleta Se saca cartel Porque estás salvando al planeta Soy mejor persona Más sensible y cauta Por el humo que vende Contamina Más que diez autos Te gusta el humo y lo sabes Lo tenés claro Te gusta el humo y lo sabes Que dos extrañacias En la coquera de tu vida Y decide todo malá Y para mis tablados Que tenga que ver el culo Ya es buena Aunque frunza las cejas Y sea peor que un jefe Pablo ¿Qué te pasa? ¿Estás con boludo? ¿Qué te pasa? Escucha Soltá ese micrófono Que la vas a lastimar Primero que nada Y escuchá una cosa Esto es una burda cooperativa ¿Sabés? Acá decidimos entre todos ¿Verdad? Cuenta la gente Que entre todos En la asamblea Que seguimos todas las cosas Tremenda dentadura ¿Qué? No, que tenés linda dentadura ¡Tres, cuatro! Reivindicar el humo Que tiene mala presencia A todos nos encanta No tengas vergüenza Cantadores de humo Bueno, ahora sí Podemos votar el cambio Del nombre de la muna Si yo pensé No, porque no hay Baja que te enviar No, pero pensé Uno que está bueno Capaz Este parece Los pinochos Pero no por los bico de un fin Sino porque los del mundo Son de madera Es el turista Es el alemán No hay cuatro Respetados compañeros Pablo Que es lo único Que nos queda ¿Qué te parece Si no hacemos salpicón? Porque el salpicón No se tiene bien para nadie Es de raja Como que no se hace No hace como Mirante de nada Escucha una cosa El salpicón es un momento hermoso La gente está pegando Las noticias Y la burda Nadie No, no, no Es el pico Vende humo Es un saber popular Disfrútenlo por favor Igual que nosotros Es el pico Y el pan Es una pareja ideal Todos sabemos que son Como para el otro La bomba de humo Buena para irse sin saludar Y el sindicato de OCE Pensó que era literal Para el gobierno fue perfecto Y eso es lo que me da rabia Solo se habla de la bomba Y no privatizan el agua No me activa la reforma Que la rende como saña Y casi no se notó Que lanzó No pasa campaña Por saber filosofía Aunque no hay trenes programas Salen del liceo Y dicen Solo sé que no sé nada No están pasando la cepa Del humo de actualidad Y hacemos la cantación Que el PNC necesita Y canté que no se usaron Pero no se esperan Porque yo no tengo senso En la primera cita Martorino nos mostró El patrimonio de la rusa Dijo que eso es de machista Que choquea buena excusa Ser agrado no funciona No importa como lo hagas Ahora todos sospechan Que trabaja y su esposa La va La violencia en los barrios Va escalando y es muy triste Mientras los informativos Ahora son el show del chiste Matan a 5 en un día Y hacen como que no hay crisis Antes paraban en el mundo Si robaban una bici Salpico y salpicón Es el lugar Con muchísimo respeto Para degustar completos No se quede sin probar Salpicón, salpicón De carnaval Que niños en los sentados Están más acomodados Que pariente de caram Y el que nunca vendió Un morri y buscó la personal No sin coque ni a ninguno Más que ver bien a un baral Pero por los laburantes Siempre con bajo perfil Hasta ahorita llora al frente Y te va a extrañar el país El gobierno demostró Que no son ningunos miles Generando cosas turmias Ya tienen el récord Guinness No nos vayamos al humo Hay que prestar atención Toda la vida Que tocan una pena Como desconocida Salpicón de parte No son la pareja ideal Todos sabemos que no Como para el otro Bueno, ahora sí vamos a votar El cambio de nombre De la mujer Oye, los vecinos Pensamos escuchando La cosa, Pablo No vamos a juntar Y te voy a explicar Porque este año Hay demasiadas votaciones Teníamos las votaciones internas Las nacionales Y antes de eso, Pablo Las fiestas del humo Y la campaña electoral Hay los candidatos Recorren todo el país Para el interior Vamos a dejar con ella A las filias A las filias No, 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 no Estás equivocada Defende a los votos Álvaro de grado no lo dejan Porque se lo puede confundir con un lado No, no, no Comienza aquí a la filia No, no, no No, no, no Este año es la campaña electoral Y eso nos ocupa la cabeza Porque es como una fiesta nacional De humo, de magos Que de promesas Para los hinchas del humo Este es nuestro mundial Porque pasa una vez Cada cuatro años Hay partidos Hay banderas Hay ruidos En popular Y si le va bien Uruguay Es un milagro Y cuando todos te prometen Soluciones Son promesas de campaña Y cuando escuchas El barrio De tu cantión Son los chingres de campaña Son los bailan a tener Y si te critican Son debates de campaña Cuando uno tiene arro Y se compra galletitas Son galletas de campaña El concepto De la regla general Opina lo que vos querés Que opinen Todos brillan Y quedan como unos cracks A menos que sea Daniel Martínez Nada más parado Igual me encanta el político De campaña Porque propone cualquier cosa El otro día Salió el presidente A decir Que va a poner comedores Cerca para la gente Para el que quiera ir a comer Porque eso es la libertad Que va a poner semáforos De todas las esquinas Para el que quiera ir a pedir Porque eso es libertad Y va a poner cartones Para dormir En toda la calle Que cruza avenida Brasil Porque eso es libertad El tiempo me enseñó Que la campaña A veces cuesta Lágrima y sudor Y al frente amplio Se le cae un huevo Porque tiene que ir Al interior La competencia Muy sacrificada Y la interna Se pone picante Si no mira El partido colorado Con más de candidatos Que votó antes Sin dormir Que se le gaste La velocidad Los asesores Cada vez Vestiven más Laura Rajo Inmigió en cartelería A verla en cada esquina No le saco Es mi llana Y mi carteles Con su cara Y ahora Todas son Millas La cose Está tabaretizada Se nota Que lo invita Demasiado Y hoy Se está imitando En el comete Podríamos decir Que está empezado Si por mí Desde el legate La velocidad Los asesores Cada vez Te piden Comete chorizo Comete chorizo Pesate bebé Comete chorizo Pesate bebé Pesate chorizo Comete bebé Subiste al estrado Baila con la doña Subiste al estrado Baila con la doña Baila en el estrado Subiste a la doña Tomate te mate Lees estas líneas Tomate te mate Lees estas líneas Lees te mate Me toman las líneas Me promesa Me promesa Me promesa Prometo Una vez por todas En contra el petróleo De Uruguay Va a promesar Va a promesar Prometo Me tengo una cinta pata Que me gusta Para que no me más En campaña Va a promesar Va a promesar Me prometo Resolvarnos La caja militar Si Eso no te la cree nadie Muy fantasioso Eso Vamos a llamar Que me lo que diga La promesa Verde a uno de los candidatos Salud Y que lo incumpla Que lo incumpla Tu infaliz Que me encontras Feliz Que me encontras Feliz Que me encontras Feliz ¿Quién lo paga? ¿Quién puede latar acá? Porque te muera Mira que explana Mira que explana Mi amigo No venga Con esas cosas De las cuestiones De cómo se financia Nuestra campaña electoral Es como de repente Querer saber Cómo se hace un pancho Mejor no te preguntes Si te lo vas a comer igual Esto es lo que define Pa' quien gobierna Un gobernante Págueme la campaña Cuando yo mande Le hago un favor Lo eximo de un impuesto No le concedo Las licitaciones Y vos por un solo voto Quieres que te hagan Un país mejor Ya hay una ley Escrita Por los partidos Pa' controlarse Perfectamente armada Para incumplir Cumpliendo la ley De empresas extranjeras Y hasta los narcos Pueden colarse Pero no bueno Corrupto Y por la tele Entra de macet Y los problemas Desde que tenés memoria Ya no van a mejorar Que a la enseñanza Solo le tiren la sobra Ya no van a mejorar Que nunca llega el pobre No es cuarto de la torta Ya no van a mejorar Que justo no se cumplen Las promesas que importan Ya no van a mejorar Hola, miñitos Soy yo Miki Baus Ahora les presentamos El cumpleaño de Disney Ah no, miñitos Podemos hacer una competencia De Miki, burro Oh, miñitos Hola, yo soy Miguel Hola, yo soy Miguel Hola, miñitos ¿Qué haces? 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 Son los clásicos de Disney World Cada generación ha tenido Su película que la marcó En mi generación fue mil ocho Alarín me rompió el cerebro Para mí el rey de vos Y para mí fue Mulán Y la de César era una en blanco y negro Es un ciclo sin fin Que nos llega a todos Pero hoy vine Hoy vine el cambio Hoy vine y vende humo a cara de fluto En su peli son todos o afro son Hoy sus personajes son muy diferentes Incluyen minorías como gente con lentes Hoy Disney está más progre que una burga joven Los guiones están hechos con la agenda de derechos Si el facho no soporta A mí qué me importa Si hay rancios que se chupan A mí ni me preocupa Si dime y vende humo Disfrutémoslo La sirenita es afrodescendiente Sí, pero si mi hijo alguna gente ilusa Que sea negra no le parece creíble Pero sí, que sea mitad merluza El personaje de Pinochet no vi nadie Y como siempre ya se indignaron los miles Ahora la peli se llama Pinochet No entiendo bien por qué la prohíderon en Chile Y de cambio hoy a caminquín De Chalapón para sobrevivir La película de los tres cerditos Con mi preparadín más seguro que saca Y con el boom de la educación sexual Al final se salvó el de la pata La caña de vestido siete enanos ¡Gol! 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 ¿Pero qué te compiste? ¿Pero qué hizo? ¡Tanto enanofóbico! No se le dice más enano Menos enanito ¿Qué vamos a decir ahora? Ahora se le dice talla baja Talla baja es porque decirle enano ¡Vamos! No, ahora todos se le dice talla baja La talla baja es de la vida La talla bajito verde La talla bajito de la calle Ahora todos le copian la línea Y hasta barril se hizo feminita De como Laura rafó en sus declaraciones Que viene a ser nuestra barril herrerita De Peter Pan se viene una nueva versión Su historia tuvo una gran metamorfosis De campanita hizo cartilas tecianas Y le campañaba a Luis en que andaba a Loli Y le cambió el caminín A que se lo toman a su orden y unir ¡Ay, qué heredito! ¿Te acuerdas cuando en la peli de la rama Y en el abunto convertían ¡Juntas a Loli! Y en el libro de la selva Cuando el niño nada Arriba de la panza del oso Esa parte es mi favorita Y en el adic Cuando juegan un picadito ahí Con los amigos todos En la calle Se agarra y le pega un puntazo al piso Y se arranca un cachototote de oro Y en una pared se rosa Y agarra y le dice Jack 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 Come back Come back Come back ¡Ele va a dejarme! ¡Ele va a dejarme! ¡Ay, el pueblo es libre! ¡Ele se la diga! ¡Ah, sí, no me ingresa! A ver, es para decirlo, no ¡Ele va a dejarlo! Bueno, ¡tá! ¿Qué tanta cosa está? Pasa que mis padres no me dejaban Berlínio con ella, chico ¡Ah! ¡Ele va a dar un proceso! Porque eran tremendos hippies Comunistas que decían Que Dignan Me iba a doctrinar ¡Tanto está bien! ¡Cómo voy a estar bien Tanto sustituitando! ¡No estoy bien! Aparte, ustedes me entreveran No se supone que Dignan Y eran los malos Que era un arma del imperio Para lavarle el cerebro A los niños ¿Y qué pintó ahora? ¡Los amigamos! ¡Eh! ¡Los amigamos! ¡Vaya! Aunque sea de los malos Era un arma del imperio Para lavar el cerebro Y dejarte adoctrinado Pero ahora que ha cambiado Su función ya no es dañina Pues que ya no te adoctrina Porque al menos esta vez Estamos para mimar El diverso es inclusivo Y políticamente correcto Y no importa que sea humo Lo que importa es el efecto Entendió bien el momento Y sabe bien que no queda el par Y se hace que se salpa Están todas las empresas Jugando esa carta No hay empresa importante Que sea contracultural Que el mensaje le da igual Pero hay algo interesante La cultura dominante Hoy parece ser de izquierda Pero aunque esto no venda Cuida siempre que el terreno conquistado No se pierda Y no descansarse nunca Que la lucha no está en venta Nesta imbécil Nesta imbécil Gracias.